Llega el día en que todo se acaba Cada historia tiene su fin, yeah Baby no pongas esa cara, pues sabes muy bien Que aquí no habrá un final feliz Pues baby no te quiero mentir, no Hace tiempo esto murió, yeah Que ya me cansé de fingir que entre tú y yo Que de una chispa que pueda aprender de nuevo Todo pues cada historia tiene su fin Y la nuestra aquí terminó, yeah Que todo sea por el bien de nosotros dos Sabes que te deseo siempre lo mejor Y no te quiero mentir, como te lo prometí El día que con un beso tú me decías que sí Estábamos en mi cuarto, tú estabas encima de mí Ese día no hicimos nada, porque las ganas estaban a mil Y quería comerte a toda hora Y más después de aquella primera Porque sabía que no eras cualquiera Te quería pa' mí toda en verano, otoño, invierno y primavera Amé la risa y los momentos sentados en la acera De tu casa y las veces que no escapábamos No viajes en fin de semana en los días de calor Verte cocinándome en ropa interior Volte a la más madrugada y conseguir tu olor Ay, eso me llevó a las nubes Pero como dicen, todo lo que un día sube tiene que bajar Ahí fui sincero, no lo dudé Pero hoy no va más Pues baby, no te quiero mentir No, hace tiempo esto murió Y es que ya me cansé de fingir que entre tú y yo Quedé una chispa que pueda aprender de nuevo a topo de cada historia tiene su fin Y la nuestra aquí terminó Y es que todo sea por el bien de nosotros dos Sabes que te deseo siempre lo mejor Siempre lo mejor Que te vaya bien baby, tú lo sabes Quédate con lo bueno que eso es lo que vale Seamos grandes ya y no como unos tales Que manchan toda una relación en las redes sociales Porque tu mami me trato bien Toda tu familia conmigo se porta el cien Y la mía contigo también Por eso hoy te quiero agradecer Por todos los momentos buenos Por todo el apoyo en lo malo Y aunque suene todo lindo Sabes que ese no fue de la mano Ay, y aunque estuvimos en las nubes Nos bajó el peso de lo malo Y el día que el amor no sume Y no haya confianza terminamos Baby no te voy a mentir No, ese día ya llegó Y es que ya me cansé de fingir Que entre tú y yo Quedé una chispa que pueda aprender de nuevo a topo de cada historia tiene su fin Y la nuestra aquí terminó Y es que todo sea por el bien de nosotros dos Sabes que te deseo siempre lo mejor Baby no te quiero mentir No, hace tiempo esto murió Y es que ya me cansé de fingir Que entre tú y yo Quedé una chispa que pueda aprender de nuevo a topo de cada historia tiene su fin Y la nuestra aquí terminó Y es que todo sea por el bien de nosotros dos Sabes que te deseo siempre lo mejor Siempre lo mejor Yo en el pan se ve Y siempre lo mejor Y siempre lo mejor Y la Y siempre lo mejor Y siempre lo mejor Sucre todo